El día de hoy vamos a presentar la quinta jornada de Mujer y Adicciones. En esta ocasión le hemos querido dar un enfoque muy especial, pues bueno, hemos traído, vamos a traer y así está, digamos, a una compañera vuestra de periodismo, Mireia Pascual, en la cual, bueno, pues una periodista especializada en adicciones, se ha criado, digamos, ha nacido dentro de un seno de colaboración y profesionalidad en el mundo del periodismo y se ha dedicado, se está dedicando especialmente a las adicciones, ¿no? Ella nos va a hablar, bueno, ella nos va a hablar desde un punto de vista cómo utilizan los medios, bueno, la publicidad, el cuerpo femenino para vender alcohol, para vender cualquier sustancia, en este caso el alcohol, y sobre todo esos estereotipos en los cuales, bueno, pues la mujer siempre está como reclamo, por desgracia, como reclamo para vender una droga socialmente aceptada, como es, en este caso, el alcohol. Yo siempre incido en estas cosas porque, bueno, Mireia Pascual Moyar nos lo va a explicar muy bien en su conferencia y también, bueno, pues tenemos este año también con nosotros porque, digamos, que es una clásica a Rosa María Blasque, que, bueno, pues ya sabéis que es psicólogo, psicopedagoga, especialista en terapia familiar y de pareja y a la vez es sociedad de honor de nuestra asociación. Y eso, bueno, pues va a ser, digamos, el programa durante la mañana, ¿no? Las dos conferencias con un pequeño descanso. Y luego, bueno, estaremos en un almuerzo convivente a las personas que vienen. De hecho, bueno, pues nos vienen unas 20 personas de la asociación grutear de Alcalá de Henares, de la Comunidad de Madrid, así como también nos vienen, bueno, varias asociaciones de hermanas de la provincia. Y después del almuerzo vamos a tener, seguimos a las cinco y media, bueno, pues una conferencia de, bueno, conferencia, ponencia, coloquio de Ana María López Lorente, que, como sabéis, es nuestra directora técnica, psicóloga, sesóloga. Y, bueno, cómo nos va a tocar una de las cosas importantes en este campo, que es la autoestima, como base para disfrutar de una sexualidad plena. En nuestra asociación, bueno, pues tenemos la gran suerte de tener a Ana como sesóloga, porque de esa forma también, tanto a nivel individual como grupal, se toca este tema de la sexualidad en la pareja. Y, de hecho, bueno, pues funciona de maravilla, con la idea de que esos flecos que muchas veces las adiciones dejan en el hogar, en la pareja, pues se vayan desarrollando poco a poco, ¿no? Luego, bueno, pues tendremos los, yo digo siempre como la guindilla, ¿no? De que la guinda que le pone, se le pone al pastel, que es, bueno, pues los testimonios de esas personas que han sufrido en primera persona la adicción. Y, claro, cuando esas personas, bueno, pues desde el corazón, desde el sentimiento lo van explicando, la verdad es que es muy importante. Luego, bueno, pues tendremos un poco de lo que es la entrega a compañeros y a compañeras y a familiares de, bueno, pues su primer año en abstinencia, uno un año, otro doce meses, otro quatorce meses, pero siempre con la idea de que se hace esta entrega y estos reconocimientos a aquellos compañeras y compañeros que, bueno, de una forma su tratamiento, su tratamiento lo están realizando bastante bien, ¿no? A regla general, yo siempre, bueno, digo y matizo un poco. Luego, después, nuestra compañera Vicky, Victoria Villodomarto, que es la tesorera de la asociación, pues es la que nos va a explicar un poco y englobar el porqué también de esta jornada de mujer específica, porque nuestra asociación, evidentemente, independientemente de todo el tratamiento, tenemos un espacio específico para que la mujer sea protagonista en el mundo de las adicciones y demás. Así es que… Gracias. 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 Gracias.